1, 2, 3, 4, 5 Mama, papa, come on Everybody, hey, yeah Hola, ¿qué tal amigos de Infosferas? Pues seguimos aquí en la UNAM, en este congreso de metadatos con dos figuras de la documentación en América Latina, ¿qué digo en América Latina? en Iberoamérica Fernando, Tere, cuéntenos un poquito qué ha sido este evento, empezamos con el ponente principal y luego con las damas Fernando, cuéntanos Bueno, en realidad me tocó esta charla inaugurada hablando sobre el Big Data para las bibliotecas, para los bibliotecarios y en realidad lo que estuvimos haciendo es una introducción al mundo de la Big Data de qué es la Big Data, o sea que tanto se habla y nadie termina saber bien qué es, bueno, acá estuvimos contando como el ciclo de vida, un poco de los datos y estuvimos hablando de las oportunidades que tenemos los profesionales de la información para hacer un aprovechamiento de los datos que ya tenemos en nuestras instituciones, los que podemos generar y también ver de ampliar y afianzarnos en otros campos profesionales integrando equipos multidisciplinarios así que, nada está todo compartido en las redes sociales así que espero que puedan aprovecharlo ustedes también Fernando, te tengo una descripción de qué es Big Data A ver, dígame Big Data es como el sexo ¿saben por qué? No porque todo mundo habla de él y nadie sabe lo que significa o nadie sabe hacerlo bien Exactamente Una descripción genial de Tere que nos acaba de dar luz de la Big Data Tere Rodríguez de Ciateja aquí desde Guadalajara aquí nuestra embajadora de Guadalajara aquí en la Ciudad de México cuéntanos qué te ha parecido el evento cómo vamos Bueno, pues muy interesante primero que nada se me hace el tema súper interesante para los bibliotecarios ¿no? Para esa como especie podríamos decir que está en un momento muy crítico de poder cambiar y evolucionar ¿no? Entonces la plática de Fernando se me hace extraordinaria no es muy sencillo pero se me hizo muy bien Ahora Big Data hoy por hoy bueno pues forma parte de toda nuestra vida es por eso que es como no muy fácil hacer que se entienda y que caigas a la cuenta de que tú estás en el centro del huracán o sea el Big Data ocurre todo el tiempo a tu alrededor y tú eres el centro y eres el que menos se da cuenta ¿sí? Y aparte algo que digo en esta misma línea que comentaba Tere es también si nosotros no hacemos uso o no aprovechamos esta Big Data lo va a hacer alguien más Exacto Entonces digo como para no sentirnos desplazados no tenidos en cuenta como suele pasarnos a los bibliotecarios generalmente en el mundo nada es el momento y la oportunidad es el momento histórico donde tenemos que avanzar en esa línea obviamente exige formarnos exige competencias nuevas pero digamos la estructura o la base la tenemos porque nosotros nuestra profesión o nuestro campo de estudio es la información entonces sabemos gestionarla sabemos administrarla obviamente nos tenemos que formar y seguir capacitando pero la base la tenemos Y compañeros que nos ven a través de las redes sociales en toda Iberoamérica la Big Data es una gran oportunidad de desarrollo laboral también ahí están las grandes oportunidades de este siglo las grandes empresas llámese Monsanto llámese Chrysler llámese Peugeot las de salud las farmacéuticas están contratando profesionales de la información con perfiles que sepan manejar datos almacenar procesar analizar y entregar perfiles es lo de hoy para despedirnos ¿algo más? Bueno pues más que nada lo que quiero es invitarlos a Campus Party la Universidad de Guadalajara es coorganizadora entonces los invitamos a que participen en Campus Party ¿qué van a hacer? van a entrar a www.udgcampusparty.mx www.udgcampusparty.mx y aplicar para una beca para entrar ¿sí? eso es todo lo que tienen que hacer Fernando ¿algo más? Sí, en realidad invitarlos a dos proyectos en los que participo que son colaborativos y latinoamericanos uno es el blog Infotecarios que los invito a visitar www.infotecarios.com y otro proyecto también colaborativo que es Aprender3C este sería www.aprender3c.org ahí van a encontrar mucho contenido videos, webinar, webcast todos muy interesantes sobre distintas temáticas de nuestra profesión y está todo libre y gratuito así que los invito a que se sumen a ambas comunidades y hacer sus aportes hacer contar sus experiencias así que queda la invitación hecha los esperamos muchas gracias bueno ahí está toda la invitación yo soy Paco del Rey yo estoy sin fósferas vivan la experiencia seguimos divirtiéndonos aquí en el Congreso de Metadatos en la UNAM chao Paco del Rey ¡Gracias!